En este tutorial vamos a hablar del escenario. El escenario no es otra cosa más que un objeto, pero es un objeto que tiene algunas características particulares. Al igual que el resto de los objetos, el escenario tiene un código de programación, tiene una pestaña de sonidos, pero podemos ver la primera diferencia, que es que en vez de disfraces, el escenario tiene fondos. Los fondos son la imagen que se muestra como apariencia del escenario y las opciones para crear o importar un fondo son las mismas que en los disfraces de los objetos. Yo puedo, por ejemplo, elegir un fondo desde el banco de imágenes que tiene Scratch. Por ejemplo, en este caso vamos a poner un fondo de la categoría Exteriores y vamos a elegir, por ejemplo, esta escena. Otra opción que tengo para incorporar un fondo es pintar un fondo desde una plantilla vacía y en este caso tengo las herramientas básicas de dibujo que me ofrece el programa. Otra opción es agregar un fondo sorpresa, es decir, se me va a incorporar una imagen al azar de todas las que están disponibles en el banco de imágenes. Los fondos los puedo eliminar haciendo clic en el ícono que aparece arriba a la derecha o los puedo duplicar, por ejemplo, haciendo clic derecho y seleccionando la opción de duplicar. Cuando duplico un escenario lo puedo intervenir, por ejemplo, acá con las herramientas de dibujo vamos a pintar este cielo para que sea de noche. Otra opción que tengo es agregar un fondo desde mi computadora. Por ejemplo, agreguemos esta imagen que vamos a utilizar como escenario, la cual pudo intervenir, por ejemplo, con la herramienta de texto y escribir de color blanco, por ejemplo, toma uno. Los fondos no siempre son un paisaje en el cual yo ubico los objetos por delante. Con un poco de creatividad se pueden utilizar imágenes que quiero que aparezcan en algún momento de mi programación. Eliminemos también este fondo y asignemosle un nombre a cada uno. El nombre es importante para que el código sea lo más claro posible. Vamos a ponerle a este escenario día, a este escenario noche y a este cartel. Los escenarios tienen un banco de sonidos que, al igual que los objetos, yo puedo agregar un sonido buscándolo desde el banco de sonidos de Scratch, grabando un sonido con el micrófono de mi dispositivo, incorporando un sonido al azar o cargando un sonido desde mi computadora. En este caso, vamos a agregar un sonido desde el banco de sonidos del programa. Vamos a agregar, por ejemplo, aplausos. En la pestaña de código, yo puedo programar a mi escenario utilizando bloques casi igual que cualquier objeto. ¿Por qué casi? Porque el escenario tiene algunas características particulares. Por ejemplo, el escenario no se mueve. Cuando yo quiero programar el escenario, me voy a encontrar con que el escenario no tiene bloques de movimiento. Existen también algunas diferencias con los bloques de apariencia del escenario y el resto de los objetos. Por ejemplo, que en vez de cambiar disfraz, en el escenario puedo cambiar el fondo. Además, el escenario no se puede agrandar, no se puede achicar, no puedo ordenarlo en capas como el resto de los objetos. El escenario es siempre el objeto que está detrás de los demás. Tampoco puedo mostrar u ocultar el escenario. El escenario es un objeto que siempre está visible. Existen algunos bloques de sensores que tampoco están presentes en la programación del escenario. El resto de las categorías tiene exactamente los mismos bloques que cualquier objeto. Programemos, por ejemplo, este escenario para que cuando inicie mi programación, haciendo clic en la banderita verde, para eso voy a agarrar este bloque de la categoría eventos. Por ejemplo, vamos a poner que se vea el fondo del cartel. Yo puedo, por ejemplo, agregar un sonido. Agreguemos el aplauso. Puedo esperar un segundo, incorporar bloques de control y hacer que cambie el fondo. Vamos a poner a la imagen que pusimos día. Veamos hasta acá esta animación. El escenario es el único objeto que puede interactuar con el resto de los objetos sin la necesidad de utilizar mensajes. Esto es porque el programa ya viene con algunos bloques establecidos que me sirven para esto. Por ejemplo, incorporemos un objeto a esta programación. Vamos a agarrar un personaje que va a ser el actor de esta película. Entonces, al iniciar esta presentación, este objeto se va a encontrar oculto. Así que voy a agarrar el bloque esconder de la categoría apariencia. Existe un evento en todos los objetos que me permite iniciar una secuencia de acciones cuando cambie el fondo del escenario. Entonces vamos a decirle a este objeto que cuando el fondo cambie a día, puedo seleccionar acá los fondos de mi escenario, este personaje aparezca. Vamos a poner el bloque mostrar de la categoría apariencia. Luego, este personaje va a decir un monólogo hasta que se haga de noche. El escenario es el único objeto cuya apariencia puedo modificar desde la programación de los demás objetos. Todos los objetos en la categoría apariencia tienen un bloque para cambiar el fondo. Entonces, pongamos que este personaje sigue hablando hasta que se hace de noche. Veamos esta animación.